Tuvo lugar la inauguración de la versión número 33 del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena de Eventos que tiene lugar en las instalaciones del Club Infantas. Gregorio Ortiz Cepalza destaca así este evento. Una invitación a que sigamos respaldando este certamen artístico-cultural, el único, el departamento, la región, que con mucho sacrificio hemos logrado mantener y sobre todo que está muy bien posesionado la presencia aquí de nueve departamentos los ratifica y teniendo en cuenta que son personas que se vienen asumiendo todos sus costos de transporte y estadía. La Secretaria de Desarrollo Económico y Social, Daylin Cortés, destacó la importancia del festival y del apoyo que le brinda el municipio. Decirle a toda la comunidad de Barranca Bermeja que es importante que participe de un evento tan importante que es para la ciudad. Ya nosotros aportamos unos recursos alrededor de 100 millones de pesos, los cuales son para contribuir a todas las actividades culturales que enmarcan el Festival Vallenato. Pues la idea es que el motivo de este año fue todo lo que tuvo que ver con el recaudo de Estampilla. Esperamos que el próximo año este recaudo sea mejor para seguir apoyando todos estos eventos que son importantes para nuestro folclore y nuestra cultura del municipio. En la inauguración del certamen hubo distinciones a los creadores del festival, entre ellos al comunicador social Gilberto Jiménez Taborda. Estas son situaciones que lo invitan a uno a aferrarse más a lo que el hombre puede hacer para sacar adelante. El festival irá hasta el próximo domingo y cerrará con un homenaje especial al cantante Jorge Oñate.